Hola familia, bienvenidos nuevamente a esto es tu canal, vamos rápidamente a revisar el cierre del mercado ¿Cómo estamos cerrando? Pues estamos cerrando así muchachos, mercado mixto El sector tecnológico sigue siendo golpeado por los cernes de Google como de Meta Y ahora le sumamos los de Amazon que también nos está perdiendo Y vamos de inmediato a revisar la gráfica como lo tenemos en precio en vivo en este momento Tenemos cayendo a 89.44 en este momento ¿Qué es esto para nosotros? Oportunidad, mira donde le esperaba yo 91, te está dando una mejor oportunidad Cayendo en este momento un 19.35% Amazon Ellos están entregando beneficios por acción 28 centavos superados por 7 Los ingresos les están fallando Ellos están entregando 1.27,1 billones superados por 370 millones de dólares Y esto está haciendo que la acción siga retrocediendo Y vamos a ir a revisar más detallado un poco más adelante los cernes ¿Ok? Por zonas Pero ahí lo tenemos 89.21 en este momento para Amazon ¿Qué significa esto para mí? Oportunidades Yo estoy comprando, estoy comprando Me estoy cargando más haciendo cosas abres en este momento de Amazon Porque esta es una tremenda compañía que la tenemos a muy buen precio No vas a calificar a Amazon que es una máquina para hacer dinero Solo porque está perdiendo noción y va a decir que no sirve para nada Estas son oportunidades Esto es lo que estábamos esperando Que penetrara ese doble piso con fuerza y lo está haciendo 88, 97, 89 ya Queriendo rebotar otra vez Ahí tenemos oportunidades de 88, 87 Si viene a buscar los 80 Oportunidades muchachos Estas son oportunidades para nosotros Para acumular tremenda compañía de calidad Muy por debajo de Suffer Value Suffer Value la tenemos a 192 La tenemos 88 dólares en este momento para Amazon Me encanta Muy atractiva No es una recomendación de compra para ti Lo que doy acá es una simple opinión Una información Pero esto son oportunidades Que no se dejan escapar Que no se dejan escapar Si ya le pegamos anteriormente a los 110 Le pegaste a los 113 Recordemos que estas entradas que estábamos haciendo aquí Son técnicas y muy pequeñas Entonces ya estábamos esperando a estos sonidos Que si los fallaba Es oportunidad para nosotros 88, 75, 88, 82 Que se están moviendo ahí Oportunidades con letras grandes Oportunidades para nosotros Vamos para largo plazo Que importa que Amazon caiga a los 70, 60 Vamos para largo plazo Seguimos acumulando Compañía de calidad Compañía que hace mucha plata Por poco no alcanzó las estimaciones Ok Pero ahí estamos Oportunidad Yo veo oportunidad Yo no sé tú que estás viendo Cualquier impulso Aquí va a haber un rebote también Aquí va a haber un rebote Tarde o temprano Lo mismo que puede suceder En Meta Que estamos viendo oportunidades también Que van a caer estos a corto plazo Que pueden seguir cayendo mañana Claro que pueden seguir cayendo mañana más Pero son oportunidades ahí Y esto va a arrastrar al Nasdaq más hacia abajo Ok que vamos a ir a revisar un poquito más adelante El Nasdaq Pero muchachos Amazon fallando sus shardings ¿Qué significa esto para ti? Y para mí Oportunidades Oportunidades Tremenda compañía Para agregar a nuestro portafolio Siempre y cuando tú así lo decidas No pero es que tenemos miedo Que meterle dinero a esto Pero a un penistoso Si le metemos una cantidad de dinero Que nos puede dejar en bancarrota Y esta compañía Que es tremenda Máquina para hacer dinero A los 88 Está viendo Que no sirve No es que voy a esperar Que caiga más a los 60 Yo voy a esperar Que caiga a los 50 Pero como yo no sé Si va a llegar a los 50 A partir de los 88 Si viene a buscar los 80 79 75 Cualquier precio que caiga hacia abajo Le sigo pegando Sigo incrementando posiciones Porque sé Que esto a lo largo Se va a recuperar Porque sé Que Amazon a lo largo Va a querer venir a buscar Super Value Porque sé Que Amazon a lo largo Va a querer venir a buscar Por lo menos la 20 Un rebote Y sacamos ganancias Siempre y cuando tú así lo decidas Pero estas oportunidades Oportunidades 88 dólares ¿Desde cuándo no queríamos ver A Amazon ahí? Que no quería caer acá No quería pasar de los 105 Hacia los 104 Ahí la tenemos ¿Ok? Ahí la tienes 88 Oportunidad ¿Tú le habías pegado los 101 Cuando hizo el split? Yo también la tenía ahí Hoy la estoy cargando más Cargando más posiciones en Amazon Seguimos muchachos No solo Amazon Está presentando Enes también el día de hoy Está presentando Gilad Vamos a revisar como presentó Y Gilad Los está ganando Muchachos Cerrando ahora Los 70 Lo tenemos Los 72 2,71 Ellos están entregando Beneficios por acción 1.90 Superados por 47 centavos Y los ingresos 7,04 billones Superados por 910 millones Y está elevando Las perspectivas Para el año Fiscal 2022 Y su acción La tenemos a los 62 Si tú le agarraste a esto En la parte de abajo De los 55 De los 57 Por debajo de la 200 Partir los 60 61 Sacando ganancia Diría yo Ahí donde estamos En este momento Recordemos que tenemos Un mercado Manipulado E impredecible Y racional Al mismo tiempo ¿Ok? Ya tenemos también Los de Apple Muchachos Los Earnings de Apple Acaban de salir Vamos a ver la acción Como se está moviendo En este momento La tenemos retrocediendo Los 142 De 144 Que está cerrando Déjame revisar Los Earnings de Apple En este momento Apple está entregando Beneficios por acción 1.29 Superados por 2 centavos Los ingresos 90,15 billones Superados por 1.38 billones De dólares Pero a pesar de esto La acción Se encuentra retrocediendo Déjame ver Un 1.76 Hacia abajo Vamos a ir a revisarlo Más detalladamente Los tenemos acá Beneficios por acción 1.29 Frente a 1.27 Bien Ingresos 9,15 mil millones Frente a los 88,90 Que se esperaban Muy bien Ingresos por Iphone 42.630 millones De dólares Se esperaban 43 Ahí estamos mal Venta de Iphone Recordemos que ha reducido La venta de Iphone 14 también Ingresos por Las computadoras Mac 11,51 mil millones Frente a los 9 Muy bien En las Mac También tenemos En los Iphone 7,17 mil millones Frente a los 7,94 También fallados Ok Ingresos por Otros productos 9,65 mil millones Frente a los 9,17 mil millones Que se esperaban Buenos ahí Ingresos por Servicios 19,19 mil 190 millones Frente a los 20 Malos También Margen Bruto 42,3% Verso A los 42,1 Ahí estamos Bien Ok Está fallando Las ventas En los Iphone Las ventas En el Ipa También En otros Productos También Saliendo Bien Los ingresos Por servicios También Nos estamos Fallando Se esperaban 20,1 mil 11,100 millones Ahí Los estamos Fallando Y la acción Se encuentra Retrocediendo Son números Mixtos De Apo Ok No he perdido 100% No he ganado 100% Sino que estamos En el medio Pero vamos a ver La guía que nos da Es lo que necesitamos Revisar también La guía Que orientación Que nos Espera Para el siguiente Termestre En Apo Esto lo vamos a Revisar Quizás En el Call Que está a punto De salir A las 5 y 20 5 y Media Que va a ser El call De Amazon Vamos a ver Que nos dice Ahí Que respuesta Nos dan A las preguntas Que se le va a hacer Que espera Con la 20 El iPhone 14 Que lo han Recortado La producción Ok Números Mixos Por eso estamos Viendo que Esa acción No se está Moviendo Mucho Ni para Arriba Ni para Abajo Se mantiene Neutro 144 143 Ya sabes La zona De Mejor Oportunidad A los 143 Retrociendo 142 Ojalá Que venga A buscar Los 238 Los 234 Que sería Una entrada Técnica Ok Amazon Déjame echarle Otro vistazo Amazon Ya la tenemos A los 91 Recuperándose Muchachos Espero que la hayas Agarrado Los 88 88 dólares Espero que la hayas Agarrado 88 Esto puede haber Un volumen De absorción Acá Porque muchos Están comprando Amazon Por tu Porque tu Crees que se Recupera Porque muchos Estamos comprando En este momento Amazon A los 88 Dólares Lo mismo Que está pasando Con Google Ok Nos estamos cargando Porque es tremenda Compañía Que hay instituciones Comprando los 88 Dólares Y tu te vas a quedar Fuera del movimiento No No te quedes Fuera del movimiento Aprovechemos Estos retrocesos De las compañías Es lo que estábamos Esperando No le tengas miedo Yo no soy Tu gestor financiero Pero estas son Tremendas compañías Son las que mueven Los índices Muchachos Apple Google Amazon Tremendas oportunidades Amazon y Google En este momento No las desperdiciemos Después no queramos Estar comprando Allá arribita Cuando todo Está en verdecito Acá compramos En miedo En sangre Compramos Tu y yo Nosotros compramos El miedo Cuando todos dicen Que esto no sirve Tu y yo Estamos comprando No desaproveches La oportunidad Tampoco te vuelvas Locos metiendo todo Porque mañana Esto puede amanecer Nuevamente Los 88 Los 80 Pero aquí hay Muy buena oportunidad Los 80 90 dólares Ok 88 que he estado tocando Que hace los 87 Oportunidad muchachos Oportunidad muchachos Que a veces a mi me rompa Me rompe Que después estamos preguntando Y mira Podemos entrar esto Allá arribita Los 124 Y por qué Aquí no la quieres Porque aquí no la quieres A los 90 A los 88 Quien no conoce Amazon Es porque está perdido Quien no conoce Amazon El monstruo En e-commerce Allá afuera Y no solo en e-commerce En otros productos Ahorita porque estamos Viendo el problema Que todos estamos pasando Que todas las compañías Están pasando Que viene una eventual Rejeción Que pueden venir El problema Macroeconómico Más fuerte Sí Y si no vienen ¿Qué pasa? Y si es leve Una rejeción ¿Qué pasa? Oportunidades muchachos Ah pues también Está declarando Un dividendo muchachos De 23 centavos Asumémosle eso A lo que ya estaba pagando Ok Pero ahí están Oportunidades Oportunidades Después queremos Estar comprando esto caro Pero con lo que hay Tenemos miedo Que la compañía Va a seguir cayendo Que caiga ¿Cuál es el problema? Vas para largo plazo ¿Cuál es el problema? Vas para largo plazo Oportunidades Por eso estamos Sacando ganancias Y hemos sacado Ganancias Últimos días Y esas ganancias ¿Dónde las estamos Poniendo ahora? En Google Y Amazon Y ahí Arriesgándonos En meta Porque está Más especulativa En meta Que cualquier cosa Para largo plazo Pero Google Y Amazon Tremendas compañías Monstruos Que hacen dinero Constantemente Que han fallado Y que pueden fallar Y que pueden fallar Los demás Sí Pero no solo Por eso vamos a decir Que Google No sirve Los 90 Los 88 dólares Que estaba tocando Oportunidades Me sostuve aquí Y me estuve mucho Acá muchachos Es porque quiero Que agarremos Las oportunidades Y que aprendamos A operar En el mercado No vas a calificar A una compañía Solo porque pierdes Sus sueños Y vas a decir Que es malo Que no sirve Revisa sus fundamentales Revisa la capital Que tienen Estas compañías Para seguir operando Que pueden pagar Sus deudas fácilmente Y pueden seguir Dando la vuelta A la ruedita Haciendo dinero Esto es Amazon No se nos olvide Es Amazon Uno de los gigantes Allá afuera A nivel mundial Y a los 90 88 Para ti Y para mi Son grandes oportunidades Que estábamos esperando Seguimos muchachos Vamos a revisar Más compañías Que están presentando También A esta hora Que no solo son Amazon Ni Apple Vamos a revisar Intel Como Intel Está yendo Intel está saliendo En línea Con los analistas Ellos están entregando 59 centavos Superados por 26 Los ingresos 15,3 billones En línea Con las estimaciones Lo tenemos ahí 28 dólares Cerrando los 26 Con 27 ¿Dónde se le pegó esto? A los 24 25 26 Incluso a los 27 Ahí la llevamos Ahí vamos a Intel Y está recortando Gastos hasta 2025 O va a recortar Gastos hasta 2025 También lo está Diciendo Intel Ahí lo tenemos Compañía muy buena Muy interesante Semiconductor Que no se nos olvide También Otra que está presentando Va a ser Timovo Timus Timus no tenía Oportunidad Para poderle pegar A este muchacho Inter sí Estas están ganando Sus churnes ¿Ok? La acción la tenemos En este momento 145 140 Que Cerramos Estos están presentando Beneficios por acción 40 centavos Superados por 14 centavos Los ingresos 19.48 billones Fallando Por 500 millones Mixtos Se está presentando Pero el mercado Solo está tomando Positivo Por la guía Que está dando Porque la está elevando También para el cuarto trimestre Siempre te lo he mencionado Las compañías Pueden perder Sus ventas Pueden perder El beneficio Por acción En opciones Que están entregando Pero si las proyecciones Son positivas Y son buenas Para el siguiente trimestre O para 2023 Muchachos La acción Va a subir Esto quiero Que lo estés aprendiendo También cuando Recibimos O analizamos Unos Zones De una compañía Los Zones Son el pasado Tres meses Hacia atrás Y el mercado Quiere ver Tres meses Hacia adelante 6 9 Un año Hacia adelante Es lo que ve el mercado Futuro No el pasado Futuro Se visualiza El futuro En este momento Para Tmobu Por eso La vemos Allá arribita ¿Ok? A los 145 Pero esto No tenía oportunidad Allá arriba Esto te la dio Pegada a la 200 Esto te la dio Pegada aquí A la 200 En esa ocasión A partir de los 121 117 Que se le pegó Y la mejor oportunidad Que le hemos pegado A esto Son a los 102 Y ahí donde está ¿Qué se hace? Sacar ganancia Sacar profit Por lo menos Es lo que estamos haciendo Pinterest También Pinterest Ganando sus earnings Muchachos Pinterest Ganando sus earnings La tenemos ahí A los 24 con 90 Tú le pegaste A Pinterest A partir de los 21 Tú le pegaste A Pinterest A los 21 con 16 Tú le pegaste En esta zona Que esta sí Te la trajimos Nosotros A partir de los 16 Con 71 Ahí debe estar Sacando A los 21 Con 90 Pinterest ganando Sus earnings Déjame ver X también Que está presentando Como lo está haciendo En este momento Que los tenemos Por acá Y lo tenemos Ahí a X Muchachos Cerrando los 21 Con 41 Ellos están entregando Beneficios por acción 1 con 95 Superados Apenas por 2 centavos Los ingresos 5,2 billones Superados por 210 millones Pero la acción En este momento Se encuentra retrocediendo Ok Retrocediendo La tenemos a los 21 33 Cayendo 0,37 Seguimos Vamos a revisar También Firzola Que esta sí Los está perdiendo Ok La tenemos a partir De los 125 181 Que cerramos Ahí aún me parece Demasiado elevada Para pegarle esto El que sacó ganancias Fue el que le pegó acá A partir de los 63 Y ahí ha sacado ganancias A partir de los 145 145 Muchachos Ahí Ok Se saca ganancias Se saca Profit Ok Muchachos Estas son las compañías Que están presentando Ernie Las más importantes Que están presentando Ernie Hasta el momento Recordamos que estábamos Los ojos puestos en Amazon Y Apple Y Intel Ok Apple está presentando Números mixtos Amazon nos está perdiendo Intel está presentando Números en línea Con los analistas Pinterest Ganándolos Ok Y seguimos Déjame revisar Cómo está en este momento Apple Que me gusta estar revisando El precio en vivo Que lo veamos cerca Espero que la estemos Vigilando nosotros también Ok La tenemos ahí El 244 No se está moviendo No se está moviendo Ok Y Amazon Déjame ver Amazon Amazon deja de estar cayendo 91 Ok Ya está los Déjame ver 91 Se mantiene Recuperando Estaban los 88 Espero que le hayamos Agar los 88 90 Que es muy buena zona Para pegarle a Amazon Tremenda compañía No se te olvide Seguimos muchachos Vamos a Voy a revisar En este momento Los índices Cómo los tenemos Recordemos que siempre Estamos revisando El SP500 Cómo estamos viendo El precio en vivo 3.781 En este momento Arrastrado Ojo Esta gráfica Es en vivo Ahorita Ok Amazon Arrastró Al SP500 Y vino a tocar La 20 Ok La 20 Vino a buscar Los 3.751 Y empieza a rebotar Nuevamente Ahí tenemos Al SP500 Muchachos Esta es la gráfica Se está moviendo En vivo Esto es como cerramos Ok Esto es como cerramos Mira No habíamos tocado La 200 Quedamos ahí Aún arriba De la compresión Pero si lo vamos Al gráfico En vivo Si estamos tocando Y venimos a buscar La 20 Y que mencionábamos Nosotros en la mañana Que aquí Esto iba a tener Oportunidades Y venía a tocar La 20 Para hacer un pequeño Entradita técnica Esto puede seguir Retrocediendo Mañana también Mañana recibimos Otro dato Muy importante Dato de inflación Si ese dato De inflación Sale sobre las estimaciones Ayudado más Por opciones De Amazon Perdidos El SP500 Puede penetrar La 20 Venir a tocar Los 3664 Aproximadamente O más abajo Ok Que se hace Pegado a la 50 Sacar ganancia Aún se mantiene En rango Subida Los indes Aún Vamos a ver Mañana Rango O subida Por el momento Pero esto puede cambiar Si perdemos la 20 Ok El SP500 No se puede permitir Perder la 20 Nuevamente Porque vamos a estar En problemas Otra vez Y podemos Venir a tocar Los 3600 Puntos Otra vez Si los datos Mañana salen mal O si el mercado Le vale Se lo pasa De todos De por donde Mercado irracional Hacia arriba Pegadito a la 50 Nuevamente Pero ahí se encuentra Cayendo Déjame ver Al Nasdaq Que es el más golpeado Ahí lo tenemos Es precio en vivo En este momento Precio en vivo Ok Para el Nasdaq Así cerramos ahora A los 11191 Y lo tenemos 11067 Y vino a tocar Los 10952 No hace mucho Cuando salieron opciones De Amazon Que lo tumbó Lo arrastró Esto es lo que quiero Que sepas Que compañías Como esta Arrastra muy fuerte A los indexes Tanto al SP500 Como al Nasdaq Porque están ahí En los dos Ok Vamos a ver Si tenemos oportunidades Mañana Si vienen a buscar más Déjame ver Pero antes Déjame ver El bit Como lo tenemos 27 El dólar Lo tenemos a 110 Ahí pequeño rebote Hasta las 50 Ojalá que siga Cayendo muchachos Que nos Lo vamos a favorecer Si esto sigue cayendo Que no suba Que no reviente La 50 Bueno Se puede ir a la 20 Para seguir O quedarse en compresión Que siga retrocediendo Por eso se está recuperando Vino a buscar Los 109 Ojalá que venga Buscar la 110 O 108 Que siga retrocediendo Porque esto va a ser Muy bueno Para nuestras acciones Ok El bono de 10 años También retrocediendo 392 Esto es muy bueno Esto es muy bueno Que esto esté cayendo Tenemos también El bono de 2 años A los 428 También retrocediendo Ojalá que venga a caer A los 4 Que es pegadito A los 50 Por debajo de los 3 Todo esto debería estar por debajo Del 3% Ok Porque si esto sube Se recupera Y el dólar agarra fuerza Nuestras acciones Van a empezar a retroceder También Ok Pero déjame ver Como tenemos A los ETF El spike Que este Se está moviendo En vivo Lo tenemos ahí A partir de los 377 Pegadito a la 20 Ok A partir de los 373 Sería muy buena zona En este momento Estamos apoyados Por la tendencial Que tenemos ahí Una tendencial histórica Que viene de 2017 Tenemos al QQQ A 272 Cerrando Lo tenemos ahí En una zona Ojo Mira Está tocando Zona atractiva 168 Nosotros lo estábamos esperando Y están los 169 Eso es una zonita Para tomar decisiones Una zonita Para tomar decisiones Si entramos o no A mi me gusta ahí Me gustan los ETF Que replica Al NASA Me gusta el ETF Que replica Al spike Espero que venga A tocar la 20 Pero el QQQ Si nos está dando Movimiento a partir De los 169 168 Que nosotros La estábamos esperando Es doble piso Que está haciendo ahí Ok Doble piso Que mañana Va a venir a tocar Para los 267 Pues que lo venga a tocar Que mañana Va a venir a buscar Los 260 Que va a venir a buscar Otra zona que tengo De los 257 O los 259 54 Perdón Ahí lo tenemos Zonas para operar Desde acá De los 168 Son las primeras zonas Que tenemos Para tomar decisiones Zonas de interés Se le conocen a estas Zonas de interés ¿Qué hiciste Pegadito a las 50? Sacar algo Sacar algo No estar expuesto Demasiado Sacamos algo Muchachos Porque nos estábamos Quedando sin plata Ya Y hoy vamos a empezar A comprar nuevamente Más abajo Y ojalá que nos venga A dar este doble piso No este que está tocando Sino este Pero ya a partir de acá Estamos empezando A operar El día Hermoso Pegadito a la 200 ¿Qué dijimos nosotros? Que esto va a ser El primer índice Que iba a venir A buscar la 200 Y pegadito a la 200 Estamos reduciendo Posiciones Sacando ganancias Sacando profit No te vayas a dejar Quitar lo que el mercado Ya te está dando Primera regla En este negocio Si estás trading No te dejes quitar Lo que ya ganaste Porque el mercado Puede hacer esto Otra vez vení a buscar La 20 El movimiento que lleva Es muy bonito Ok Movimiento alcista Pero los cernes De Amazon Pueden cambiar El rumbo De todo esto Las compañías Del Dow Jones Que presentaron A primera hora Ayudaron a llegar Hasta ahí Los números Del producto interno bruto Ayudaron a llegar ahí 2,6 2,3 Que se esperaba Y recuerda Que el Dow Jones Es el índice Que se asemeja Más a como se está Moviendo la economía Y esto es muy bueno Para la economía Significa que Estamos saliendo Del estancamiento Que estábamos Que ya estamos En territorio positivo Es muy bueno Para la economía Pero no para La Reserva Federal Que quede claro Ok No para La Reserva Federal La Reserva Federal Va a seguir Siendo agresiva En atacar la inflación Y mañana Si esos datos Salen del PC Que se fija Muchísimo La Reserva Federal Vamos a seguir El mercado Viéndolo retroceder Y todo esto Que hemos ganado Se va a ir Ya tú sabes Hacia dónde Esto pudiera venir A tocar La 110 La 50 Esos 309 El día El Dow Jones Ojalá que salgan bien Reventemos La 200 Apoyamos Y nos fuimos A buscar Esos 341 Pero acá Ya la 200 Acá te salgo Acá la 200 Es para hacer un corto Y lo mencionamos siempre Pegadito a la 200 Con confirmación Es posible Que hagamos un corto Es posible Déjame ver En 4 horas Es a la 20 Es para un rebote A la 20 En 4 horas No se puede hacer nada En 1 hora Que penetre la 20 Ojo Que penetre la 20 Ok Ahí podemos hacer algo A ver 4 horas Es que no hay vela Aquí sí Es que no hay vela Vela roja Superando la vela La vela verde ¿No? Porque esta Esta es más pequeña Que esta Esta vela Vela verde Superando la vela roja Y nos fuimos Necesitamos una vela roja Que se lleve Este en cuerpo y mecha Y nos vamos en corto Es confirmación Que estamos esperando Acá no la tenemos aún Ok Por debajo de la 20 Sí podría ser Pero esta es formación Que están haciendo Las líneas móviles Esto es alcista Con cuidadito Que no se puede hacer nada Era en la diaria Pero pegadito A la 200 Ok Esos 324 324 Hasta la 110 Podríamos decir A la 50 El problema es que mañana Nos llevamos un dato Un macroeconómico positivo Y esto te saca Ok Esto te saca Porque esto va a reventar La 200 Es probable Que venga a buscar Esos 332 Dependiendo de como salgan Ok Dependiendo de como salgan Mañana creo que tenemos Companías del Dow Jones Recibiendo Earnings también ¿No? Déjame ver Si tenemos Chevron ¿No? Vamos a ver Creo que no No tenemos compañías Del Dow Jones Recibiendo mañana Déjame si es que Lo ponemos ahí En nuestro Twitter Ok Pero mientras tanto Lo tenemos ahí muchachos Ahí está Aquí hay oportunidades En el QQQ Aquí hay oportunidades 369 Ahí en una zona Pegando la zona Que a nosotros nos gusta El Spicy Yo esperaría un poquito más A la 20 A partir de los 374 Ojalá que nos dé Mañana a primera hora Recordemos Que mañana es viernes Y el mercado Tiende a retroceder También los viernes Porque muchos contratos Están venciendo Ok muchachos Seguimos Vamos a revisar Las Small Cap También Como estamos El día de hoy 179 Para las 2000 De Ruses Es a la 20 A partir de los 173 Las 3000 De Ruses 220 Cerrando Es a la 20 Si queremos hacer una Entradita técnica 216 O acá abajito Doble piso El BOO Como se está moviendo 349 Cerrando Pues a la 20 Si quieres A partir de los 343 Son entraditas técnicas Porque las mejores Son acá abajito Doble piso No sé si van a llegar ahí El BOO También lo tenemos A los 38 A la 20 A partir de los 37 BNQ A los 81 Este si está Atractivo aún A los 81 Déjame ver Como tenemos A los semiconductores 321 321 Aún se Está En muy buena posición Ojalá que nos regale Esta de los 299 Que sería muy buena zona SMH Lo estoy esperando Los 184 Pero ahí si Vamos para largo plazo Perdiendo la 20 Cuidado Perdiendo la 20 Déjame ver En la semana Cómo está esto Esto es para largo plazo Uy Estamos frente a la 200 Mucho Vamos a esperarlo Más abajo El 172 Podría ser ahí Ok 172 La 200 Está sirviendo Como una fuerte resistencia En este momento Como una fuerte resistencia Déjame ver El logro Que lo tenemos abajo ¿No? Déjame ver Cómo tenemos el oro El oro Tenemos a los 1662 Ahí no se hace nada GLD 154 No se hace nada Petróleo Subiendo Recordemos que Están únicos Tienen que llenar La reserva Y creo que van a comprar El petróleo Más caro Y esto va a tener Más problemas Ok Va a tener más problemas Y va a elevar El precio del petróleo Cuidadito La inflación Puede seguir subiendo más Ok Cuidadito muchachos El BTI En ETF Es a la 20 También 187 Pero ahí toda la 50 Y tú sabes que hacer ¿No? Si queremos Reducimos posiciones Tecamos algo de ganancia Aquí tenemos Dos veces rechazo Ya en la 50 Para el BT Este es mercado global Y Estados Unidos Uf 78 Fue muy buena zona Esperemos que la tengamos Desde ahí Pasamos a revisar Las compañías Que nos quedamos En las grandes Vamos a revisar Tesla 225 221 En este momento También está arrastrando Amazon está arrastrando A Tesla En este momento 221 Ojalá que nos regale Esos 206 Nuevamente 220 221 Si vamos para largo plazo Para Tesla No la veo nada mal Aún Es mi opinión Es donde yo operaría Si no tuviera Tesla Pero como nosotros A Tesla le pegamos A los 199 O a los 200 206 204 No estamos haciendo nada Porque ya compramos suficiente Estamos cargados De Tesla Y Apoya tú sabes 142 En este momento Estamos pegando 138 134 Presentando números mixtos En este momento Google Perdió sus opciones El día de ayer La tenemos a los 92 Dime si a los 92 Para Google No es muy buena zona 9205 En este momento Ahí la tenemos La rayita azul 9205 Oportunidades para nosotros Tremenda compañía No nos sirve Pero verás Como se van a sentir de mal Aquellas personas Que dicen No es que yo voy a vender A los 92 Para ir a esperar A los 80 Y si no llega A los 80 Mi hermano Que pasa Y esto agarra tendencia Nuevamente hasta las 50 Porque Google Si se muere Google Si se mueve Ok O que se quede Haciendo un rango Ahí pues Que se quede Haciendo un rango Pero aquí va a ocurrir Un rebote Tardo o temprano Vamos a tener paciencia Paciencia Armate de paciencia Ok Esperemos que por lo menos En noviembre Ya va a iniciar mes Tengamos un rebote Por lo menos Un rebote A la 20 Super Value ¿Dónde lo dejamos? Super Value Lo dejamos a los 169 Que lo tenemos por acá Vamos a ponerlo acá 169 92 dólares Ahí lo tienes Oportunidad muchachos ¿Dónde estoy esperando yo? A los 90 Te dije ¿Verdad? Pero a los 92 Estoy haciendo Es un movimiento A los 92 Estoy haciendo Incrementando posiciones Estoy cargado De Google En este momento Porque son compañías De calidad Y me estoy cargando De Amazon A los 88 A los 88 Les puse yo Cargándome Si se cae a los 60 A las 2 Las compro a las 2 Nuevamente Aquí no me importa A mí Meter cantidad De dinero Grandes Porque sé Que son compañías Que se van a recuperar Tarde o temprano Puede estar estancado Mi dinero Por mucho tiempo Y yo voy Para largo plazo ¿Qué me importa? Voy para 5 10, 15 Donde me lleve la vida Hasta allá voy Ok Pero hay oportunidades Ahí muchachos 91 Ya mira 91 con 83 Tocando Perdiendo El bajo Que hizo ahora Oportunidades Oportunidades Meta Aquí hay que Hay que tener Un poquito Más de cautela ¿No? Aquí hay que ir Ya con un poquito De pinzas 97 Pero sigue siendo Una tremenda Companía Que la está regando Si la está regando Y de muchísimo Sacando deuda Contratando más personal En lugar de recortar personal Como están haciendo Muchas compañías Hoy salió Un reporte Que las grandes Cadenas Allá afuera Como Walmart Y Target Están contratando personal Y las solicitudes De trabajos Temporales Hay muchísimos Subiendo un 33% En las solicitudes De trabajos temporales En este momento Pero estas dos Grandes cadenas De supermercados Están contratando menos O no están contratando Anunciaron Que también Te lo trajimos acá La noticia En su momento Que iban a contratar Un personal Para la fecha De fin de año Yo creo que ya Se llenaron las plazas Y hoy ya no están Contratando No sé Ok Pero salió La noticia Que te la voy a poner acá Para no digas Este tipo Nos está mintiendo A mi me gusta Siempre traer La prueba En la mano Aquí está La noticia Muchachos La búsqueda De trabajos Temporales Aumentaron En 33% Pero las tiendas Como Walmart Macy's Y se les olvidó Mencionar Target También Están reduciendo Las contrataciones Ahí lo tienes ¿Por qué Las están haciendo? Porque se están Preparando Por una eventual Rejeción ¿Y qué está haciendo Meta en este momento? Contratando Más gente En lugar de Recortar gastos En este momento Invertiendo Mucho capital En el metaverso Y quizás no le funcione Quemando mucho capital Meta se convirtió En una compañía Especulativa Pero que sigue siendo Muy buena compañía Aún tiene suficiente Capital para operar 97.24 Oportunidad Pero esta puede Caer más Puede Caer más Tenemos volumen De parada Ahí Muy bien Pero puede Caer más Está en Precio Ridículo En este momento Atractivo Atractivo Precio 2020 En el fondo Ya quedó Que eran los 138 Ya quedó Afuera También Esto 2019 También Que eran los 122 Se fue ¿Dónde estamos En este momento? ¿En qué precio Estamos? Déjame ponerla En la gráfica Semana Para que se vea Mejor La tenemos Ahí Muchachos Ok Precio De 2016 Y mira Esta puede Venir a tocar 72 dólares Puede venir a buscar Los 88 Así de sencillo 88 89 dólares Ahí la tenés Vamos a dejarlo En los 87 Que puede venir Ok 88 Esto puede venir A tocar Mañana Si seguimos Retrocediendo Estamos cerca Ok Estamos cerca No Más abajo Vale Pues Vámonos A más abajo Puede venir A buscar Acá Este soportito Que tenemos Por acá A los 72 Dólares ¿Quién va a venir A buscar el fondo Cuando salió El mercado Acá A los 21 Ni idea Ni idea Cuando salió En el 2012 El mercado Ni idea Muchacha Lo menos Porque el precio No va a buscar La 20 Sino que la 20 Va a tener que buscar El precio En esta ocasión Pero son oportunidades Para nosotros Que te vas a volver Loco meter Todos los 97 Con 20 Ahí que se encuentran En este momento Mira No Porque esta puede venir A buscar los 88 O sea 32 dólares Aún Puede seguir cayendo más Déjame ver Esto es en la semanal Déjame ver En la mensual Como la tenemos Mira Mira esto Uy que ha sido golpeada Cara ¿Cuánto ha caído esto? Déjame ver Hemos caído muchachos Un 74 57% En meta De su punto más alto A su punto más alto Los precios de 2020 De enfermedad Ya quedaron atrás Está muy atractiva Pero arriesgada Al mismo tiempo El que está comprando Ahí a los 97 Muchachos Lo estás comprando A muy buen precio Ojalá que nos dé Esos 88 Ojalá que nos dejo Esos 72 Para hacer costadores Ve la indecisión Terminando Vamos a ver Que nos dice Esto mañana Puede seguir retrocediendo más Y pareciera Y todo indica Que va a seguir Retrocediendo Un poco más Este meta Va a seguir cayendo más Lastimosamente Va a seguir cayendo más Los que estamos dentro Estamos haciendo costadores Acá Yo no estoy haciendo Muchos costadores ¿Ok? Porque sabes A dónde estoy metiendo El dinero ¿No? En Google Y Amazon No puedo atacar A tres monstruos Al mismo tiempo Estoy haciendo costadores Lento Despacio Sin acelerarme Pero el dinero más Lo estoy metiendo En este momento En Amazon Y Google En estas dos Tremindas compañías Meta es tremenda compañía Lo sigue siendo Yo estoy diciendo Que Meta no sirve El problema es que Hoy ya se convirtió En una compañía Especulativa Y especulando Si el metaverso Le va a funcionar Y por el momento No le está funcionando Porque apenas tiene Solo 200.000 Suscriptores En metaverso De los 500.000 Que esperaba Para final de año ¿Cuántos meses Faltan para final de año ya? Digamos que dos y algo ¿No? Noviembre y diciembre Porque octubre se fue Ya estamos en 27 Amazon Vamos a ver ¿Dónde la tenemos? Sigue ahí Ya recuperándose Espero que le hayas agarrado Y te sigo molestando Espero que le hayas agarrado Los 88 dólares Ven 88 90 Porque esto es Volumen de absorción Que está ocurriendo En este momento Esto se llama Entradías Si tú quieres 88 Rebote Esto puede venir A buscar los 100 dólares Nuevamente Porque muchos Están comprando No desaproveches La oportunidad Creo que ya te cansé Diciéndole desde el principio El video No desaproveches Mi hermano Aprovechemos Seguimos Microsoft Microsoft 2.26 También ahora Cayendo 1.98% Aún los De Amazon La siguen Arrastrando La tenemos A los 123 Muy buena Oportunidad Ojalá que nos De los 119 Pero los 123 Para mí me encanta Envide 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 Yo ya no hago nada Ya no hago nada Envide Por lo menos A la 20 126 122 AMD 58 57 Que la tenemos Ahí Oportunidad 57 La tenemos En este momento Una zona Que nosotros Estamos esperando Que estamos Operando Si tú quieres Esperar Que esto En un carlo 54 Pues adelante Esperemos La ahí Pero 57 Yo la veo Atractiva También TSM Atractiva 60 Ojalá que En un carlo 56 La estoy esperando Esto sigue siendo Bajita Largo plazo Vamos Primero movimiento No se ve nada mal ASML Lo hizo muy bien Espectacular Ahí es para sacar gananza Ahí no es para hacer nada Los movimientos Van a partir De los 412 Es una canada De oportunidad Y ya sabemos Intel Lo que está presentando ¿No? 27.95 Qualcomm 114 A los 111 Vamos a esperar Nuevamente 114 A ti te gusta Los 114 Si vas para largo plazo Pues ahí la tienes A mi me gusta 111 Más abajo La de los 104 Los 105 Déjame revisar También Brackon La tenemos ahí Al 455 Yo no hago nada Las zonas Acá a partir De los 429 Análogo Divide 140 Vamos a esperarla Un poquito más abajo 140 podría ser ¿No? Que es una zona Que tenemos nosotros 140 Con 38 Ahora que nos regalen Los 133 Para un posible Revuelta Hasta la 50 La 200 Para sacar algo Micron Technology La tenemos a los 52 Ojalá que llegue a los 50 Los 50 me guste La sigo esperando Texas Instrument 156 No estoy haciendo nada Me gusta 145 150 Ambas a partir Los 50 Podríamos hacer algo Los 52 También podríamos hacer O tomar decisiones Tenemos a Airbnb Y ahí no estamos haciendo nada Esperemos que corrija más 110 La tenemos ya ¿Te gusta a los 110? Pues ahí la tienes A mí no Me gusta por lo menos A los 105 99 Por debajo de los 100 dólares Me está gustando siempre ¿Por qué? Porque ya la tengo muchachos Porque ya la tenemos Desde acá De los 86 88 90 Último movimiento acá A partir de los 100 dólares Aquí se saca ganancia A partir de los 119 Para volver a comprar Otra vez A los 99 O a los 104 105 dólares Adobe No hago nada en Adobe Yo no hago nada Porque ya la tenemos Por lo menos a la 20 90 A partir de los 308 O por debajo de los 300 dólares Que siguen siendo Los 290 Para pegarle ahí A Adobe CRM En CRM Es para sacar ganancia CRM 157 Retrocediendo Vámonos a la 20 Por lo menos A partir de los 155 Y no me gusta Me sigue gustando Por lo menos A los 150 dólares CRM O los 141 142 Si tú le pegaste acá Espero que hayas tomado Algo de ganancia acá Por lo menos reducir posiciones Lo mencionamos Reducir posiciones No más Sacar todas tus posiciones Porque no podemos hacer eso No podemos sacar Todas las posiciones Pero por lo menos Estamos sacando ganancia Hemos estado sacando ganancia En estos últimos días Como estado verdecito Espero que lo hayas hecho Algunos se enojan Con nosotros Decimos sacar ganancia Bueno yo saco ganancia Muchachos Cada quien hace Lo que quiere Cada quien hace Lo que quiere Con su dinero Y con sus inversiones Nada te tiene que estar diciendo Pero se Se debe De sacar ganancia Ok Déjame revisar Si estamos noticias Recibiendo noticias Más importante En este momento Ok Espero que Carepil Los que estábamos En Carepil Hayamos sacado ganancia Que fueron muy buenas zonas Que se le pegó 162 Tenemos a Netflix Otra Que se sacó ganancia Y se sigue sacando ganancia Si tú no lo has hecho Ahí a los 296 Yo no sé Que estás esperando Si tú no sacaste ganancia A los 305 Yo no sé Que estabas esperando Si la agarraste acá Si la agarraste Junto con nosotros A partir de los 175 Un poco más abajo A Fir se le pegó A los 17 A los 18 A las 50 Se saca también ganancia Los bancos Lo han hecho Muy bien JP Morgan 124 Citi A los 45 Se le pegó A los 29 A los 30 A JP Morgan Se le pegó A los 101 Banco América También se le pegó A los 29 A los 30 Para Banco América A Golgi También se le pegó A los 30 dólares Muy bien Boy A Boy 121 Acá pegadito A las 110 A las 149 Se saca ganancia El retroceso Que tuvo el día ayer Mira esa vela roja Separando Superando la vela verde Esto puede caer más Ya tenemos 137 139 Que cerramos Ojalá que nos dé Por lo menos Los 130 Para hacer Algo ahí Ok Seguimos Spotify Que onda con Spotify Spotify a mi me gusta Todo por debajo De los 90 dólares Y la tenemos A partir de los 81 Me gusta 81 Ojalá que nos dé El doble piso A partir de los 70 Pero a partir de los 80 81 Esto es para hacer trading Entra días Ok Entramos Salimos Shopify Shopify Percentó hoy en la mañana No 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 le fue tan mal Ni tan bien Pero mira la solución De esta Por lo menos Llegó a las expectativas Pero la tenemos Retrocediendo 33 Amazon la está arrastrando 33 con 25 34 días Cerramos el día de hoy Pero donde se le pegó esto A los 23 24 25 25 26 27 dólares Si le llevamos Si quieres sacas algo pues Esto es tremenda compañía muchachos Tremenda Sony 66 Aún tenemos oportunidad ahí Pegadito a la 20 Pero espero que la hayas agarrado acá ¿No? A partir de los 62 Que aún no estoy esperando los 60 Pero para ti los 66 No se ve nada mal Gestión de riesgo en todo momento Splunk 83 No se hace nada En medio de una compresión En la parte alta de una compresión En la toma de ganancias A partir de los 84 No se hace nada Por lo menos sacas los 66 Que también se trajo A los 66 Ok 66 Y acá A partir de los 85 Sacas algo Algo de ganancia Algo de profit Ok muchachos Déjame revisar Meli Si se está moviendo Por los senos de Amazon Meli La tenemos en este En este momento A partir de los 815 815 Me gustaría Que viniera a buscar A partir mínimo Esos 762 760 Para hacer un trade Nuevamente Si a ti te gusta A los 815 Vamos a los 815 Y sacar ganancia Al cruce de línea de memoria A partir de los 886 O a la 200 920 Claro que se puede Con gestión de riesgo Porque presenta Enis ya Próximo mes Así que ahí la tienes 815 Si te gusta ahí Adelante Adelante Seguimos Flex Vamos a revisar Flex En este momento Que tenemos Estamos revisando De cerca también La tenemos 1903 Por debajo De los 200 Me gusta Esta zona Si alguien le pegó A esta A partir de los 384 Excelente Flex Ok Seguimos Clorox También lo ha hecho Muy bien Muchachos Clorox Tremenda compañía A Clorox Se le pegó Acá abajito Movimiento Que se hizo A partir de los 124 126 Acá arribita De los 145 Sacas algo Ya se había pegado Anteriormente De los 120 Que me parecen De los 120 Aún Aún muy buena zona Carepila Muchachos Carepila 162 Se le pegó ¿No? Acá Carepila 162 179 172 ¿Qué estás haciendo A partir de los 216? Yo Saqué ganancia Muchachos Saqué ganancia Tú sabes que yo tenía Carepila ¿No? A partir de los 194 195 Que saqué Esa posición Anteriormente Que te dije Que es lo que estaba Haciendo Estaba haciendo Cosabre Y habíamos dejado Las de 162 Entonces Estoy reduciendo Las de 162 Un poco Sacando ganancia Yo no me dejo quitar Lo que el mercado Ya me está dando Otra que presentó Muy bien Fue McDonald's ¿No? Muy buenos números McDonald's Tremenda compañía Mira Doble techo Superado Doble techo 266 ¿Dónde se le pegó A esto? A partir de los 231 230 ¿Qué estás haciendo Ahora? Sacando ganancia Fair Value La compañía 250 ¿Te gusta Fair Value? Ahí la tiene 250 ¿No? Pero ahí a partir De los 265 Ya no se hace nada Ahí es para tomar Ganancia Ahí es para tomar Ganancia Ahí es para tomar Ganancia No es para Ir a comprar Como loco Mastercat ¿Cómo está Mastercat? ¿Cómo lo hizo Ahora Mastercat? Que también presentó A primera hora Y que ganó Sus números 117 Pegadito A la 110 Rechazo Pero esta la traemos Por debajo De los 300 Dólares 279 294 Tremiendas oportunidades Visa También presentó Muy buenos números Las dos Han presentado Muy buenos números Y siempre te lo mencionamos Las compañías que revisamos El domingo Siempre te dije Tanto Visa Con Mastercat Presenta Muy buenos números Y siempre Los han ganado Y lo ganaron Esta vez También Ahí está Pegadito A los 200 ¿Qué tú haces? A los 200 A los 206 Con Visa Saco ganancia Saca algo Profit Si le pegamos A partir de los 178 175 Todo eso se ha dado Espero que estemos Sacando ganancia También Deshaciéndome De toda la posición No No, no, no Sacando ganancia Si ya tienes suficiente Plata Ya sacaste suficiente Pues manitos Abajo Manitos abajo Esperaba oportunidades Ahora AXP Igual AXP Nos dio Tremenda oportunidad Acá abajo A partir de los 132 138 135 Acá a partir de los 149 Yo saco algo de ganancia Algo de profit Algo de profit También Salway Presentó números El día de hoy Ok Llenando las expectativas Y también Sosteniendo La guía Para el año Fiscal 2022 35 La tenemos 35 Esta la tenemos Desde acá Abajito Desde los 30 dólares 31 Ahí va Despacio Pero ahí va Mo También que presentó Ernest El día de hoy Déjame ver Esta los perdió Pero a pesar de eso Vino a buscar la 200 A partir de los 46 Que ahí la tenemos El día de hoy Que se sacaba ganancia A pegar la 200 Y le sigue gustando Los 40 Por debajo Los 40 Vamos a revisar UPS UPS Se le pegó A partir de los 160 Espero que le hayamos Arrado 166 Y le pegó A 160 Nuevamente FDX Último movimiento Que se hizo En FD Fue los 150 Si no mal recuerdo La tenemos A los 156 150 Vamos a esperarla Te gusta a ti A los 156 Si vamos para algo Plazo No se ve nada mal Pero la vamos a esperar A los 150 Si llega estupendo Si no Pues que se vaya ¿Cuál es el problema? Union Pacific También Déjame ver A Union Pacific Donde la tenemos También es del EPU Por debajo Los 200 dólares Tenemos los 196 194 No me parece Mal precio Esperemos que nos dé Nuevamente Como mínimo Esos 188 Que sería muy buena zona Para pegarle A Union Pacific 194 No se ve nada mal Si vamos para largo plazo También Vamos a regresar Bienes raíces Es ahí Que ha estado muy interesante Yo le pegué esto A los 123 Déjame ver Cómo se movió El día de hoy La tenemos A los 128 Muy bien Ese movimiento Aún sigue positivo 128 122 123 Es la zonita 128 Aún sigue atractiva Vamos a ver Si sigue Con ese impulso Que lleva American Tower También en bienes raíces Al bienes raíces Tienen que caer más Ok La tenemos ahí pegadito A la 20 198 ¿Dónde se le pegó esto? 192 O más abajo A los 184 180 Y ahí le vamos Y tenemos mencionado Muy buena oportunidad Aún a los 198 Se ve bien Espero Que la hayas pegado Más abajo Y no los 198 Pero se ve atractiva Aún ahí Paciencia siempre Ok Disney Disney también nos dio oportunidad A partir de los 91 93 Mira donde la llevamos ya 103 Y vino a buscar la 110 A partir de los 107 Esta va para largo plazo Sony ya la revisamos Skyward Solution Déjame ver Skyward Solution Todo por debajo De los 90 También me gusta Skyward Solution La tenemos en el 63 Se ve interesante Ojalá que nos regale Nuevamente la sonita Esta a partir de los 76 A partir de los 79 Que es muy buena También para Skyward Solution Ok Déjame revisar Snow 169 No Vamos a esperarla acá Muchachos Ojalá que nos regale 147 Snowflake Que sería muy buena zona Starboard 85 No se hace nada En Starboard Yo no hago nada Ahí en compresión Sun 379 Ahí tampoco se hace nada Aquí se saca ganancia A partir de los 418 Ahí se saca ganancia Déjame revisar Aurozone Creo que en Aurozone Podríamos ir Los en corto ¿No? Podríamos irnos en corto Ahí arribita Podríamos 2521 Uff Sobre Super Value 1690 Uff Sobre Super Value Muchísimo Esta va a caer con fuerza Muchachos Esto aquí no se entra Te lo voy a poner acá Esto No Se entra Aquí es Para estar viendo Si hacemos un cortito A la 20 A la 50 Ok Un corto Se podría hacer ahí Y ahí Ve la vela roja Superando la vela roja La vela verde Pero la vela no ha terminado Ok No ha terminado Falta aún Pero ahí la tenemos Podríamos hacer un corto ahí Podríamos hacer un corto En Aurozone Cuidadito Porque también esto puede amanecer Subiendo mañana ¿No? Aurozone ¿Qué pasó con Aurozone? ¿Por qué está subiendo esto? No tenemos noticias Pero esto sigue subiendo Uff ¿Dónde se trajo Aurozone? Pero ahí está la 200 La tenemos de los 1875 1760 1685 Son las zonas que se han dado acá Ok La última es la 200 Y ahí la hemos estado esperando Y no nos ha querido dar Oportunidades Aurozone Déjame ver Advanza a los par Que esta sí la hemos pegado ¿No? A los 160 Y por debajo a los 160 Déjame ver dónde la tenemos La tenemos a partir de los 188 Muy bien Bien Esta zonita acá fue ¿Ve? Acá se le pegó Por mucho tiempo Estuvo esperándonos ahí Siento acá 155 154 Cajero 154 Muy buena zona Muy buena zona Muchachos Muy buena zona O'Reilly también Presentó muy buenos números Yo creo que por esto Fue que se movió Aurozone ¿No? Por simpatía 820 Tocando en este momento O'Reilly ¿Qué haces ahí? Ahí te vamos a poner esto Porque esto lo habíamos puesto antes Ahí no se mete Eso sería entrar en FOMO Y esto podríamos ir Uff En corto También No es una recomendación Pero tanto en Aurozone Perdón Como en O'Reilly Aeropark También podríamos hacer Un cortecito ahí ¿Ok? Se podría hacer No es una recomendación Por favor ¿Ok? No es una recomendación Tenemos también a ServiceNow Esto lo hizo muy bien Muchachos Uff Espectacular Este movimiento A partir de los 347 Bien Ahí ya no entramos Aquí se sacó ganancia A partir de los 426 Uff Claro que sí Ahí se saca ganancia IBM También lo ha hecho muy bien También se le ha pegado A esta compañía A partir de los 119 ¿No? 119 122 Esta zonita acá De los 116 Que no hace mucho La dio y te la trajimos Cuando en el mercado Se vino un tortazo Ahí habían oportunidades Ahí hubieron oportunidades Mira esta recuperación Casi en forma de ver ¿Qué está haciendo? Honeywell es otra 170 Por debajo de los 170 Presento muy buenos números Y mira dónde está En este momento Honeywell Compañía el Dow Jones A partir de los 199 Sacá ganancia Mi hermano Sacá ganancia No te de quitar Lo que el mercado Ya te está dando Si le pegaste Junto con nosotros A partir de los 167 Estas son oportunidades Lo que estamos viendo En Google Y Amazon Lo mismo te voy a mencionar Te voy a molestar La vida acá Te voy a decir Mira que no le pegaste Allá a los 98 Amazon Que no le pegaste A los 91 No, no, 92 A Google ¿Qué onda? ¿Vamos a sacar ganancia o qué? Así te lo voy a decir Ok JetBlue JetBlue yo me cargué La tenemos ahí Los 762 Si quiero sacar ganancia Pero la quiero llevar un poquito más Hasta la 110 Ya tú lo sabes ¿No? Johnson & Johnson Ya se le pegó también Muy por debajo Ok Acá los 161 160 159 Ya le llevamos 172 Sacamos ganancia Moderna Mi querida Moderna Muchachos La tenemos ahí A los 144 Que ha ido tocando la 200 Le pegó a los 118 No hace mucho ¿No? 118 En un Aster Market Ahí está Ilumina Me encantan estas dos muchachos Me encanta Y tú lo sabes ¿No? Porque siempre te lo he comentado Porque yo le veo futuro a las dos Le veo futuro a las dos Uf 230 ¿Y qué? 236 Y acá se le pegó 165 198 Me encanta Abao también Otro laboratorio muy bueno Que me gusta Y se le ha pegado por debajo De los 100 dólares La tenemos ahí a los 96 A los 96 Fíjate que no se ve nada mal No se ve nada mal Esperemos que nos regale Nuevamente los 93 O los 87 Ahí la tenemos a Abao Pfizer Pfizer también Ya se le ha pegado ¿No? Los 41 Y le llevamos ya a los 45 Muy bien a los 45 Yo saco algo de ganancia Reduzco posiciones Por lo menos Al menos que tú lleves Toda esta compañía Para largo plazo Merck también se trajo En su momento Merck no le hemos traído Últimamente Porque no hemos tenido Oportunidad en Merck ¿Ok? Siempre ha estado volando Allá arriba Y con nociones Que presentó muy bien Allá la tienes A los 100 dólares Allá lo tienes A los 100 dólares Y hoy vino a buscar Consociones buenos Que entregó 101 Ahí no se entra Aquí te voy a poner Este signo Porque ahí sería Entrar en FOMO ¿Qué pasa Si esto se viene Hasta la 200 No, ¿verdad? No entramos ahí Coca-Cola Otra tremenda oportunidad Que nos dio Coca-Cola Y mira que bonito Lo ha hecho 59 Pero no esperes Te lo voy a decir Que Coca-Cola A su vez 20, 15 dólares De una No, no, no Esta no se mueve así Esta se mueve lenta Pero lo importante Es que se le pego acá abajo A partir de los 54 55 dólares Y si quieres Ahí ya te sale Pues ¿Cuál es el problema Si no te gusta? Kroger Pero aquí van a venir Los envidiosos A decir Ey, mira estos vatos Cómo sacan ganancias Cómo sacan ganancias Estos tipos Porque muchachos Porque se le pegó Acá abajito Y nosotros no tuvimos miedo Como tú Nosotros no tuvimos miedo Al mercado Nosotros operamos Al mercado ¿De qué me sirve Hacer un análisis a mí Si yo no hago nada Si yo no hago nada? Si yo no opero ¿De qué me sirve? Te van a hacer un análisis Si te gusta la compañía Un precio que está Pues operamos ¿No? Congestión de riesgo siempre Y calmaditos Kroger ¿Dónde le pegó Kroger? A los 42, 43 Mira dónde le llamamos ya 45 Si querés ahí se sale Pues Protein Gamble A los 122 126 ¿Dónde le llevamos? 131 Caramba Entonces nos vamos a sacar ganancias Oh, todo esto se ha traído Muy buen precio Lo que tienes que hacer es operar Nosotros quedarte de manitos cruzadas ahí Esperando a ver qué sucede ¿Ok? A ver qué sucede Déjame regresar el MT Estamos hablando de la compañía estadero espacial Y de CESA Que también se trajo en su momento Se trajo acá ¿Ok? Si a ti te gusta esto A los 382 Si a ti te gusta esto A los 390 Adelante Mirándole ya 472 ¿Por qué esto está subiendo? Porque los rumores De esto sigue creciendo De conflicto sigue creciendo Por eso la vemos allá arriba ¿Ok? Por lo que dijo Putin Pero hay que tomar decisiones También no subiendo Las dos se trajeron al mismo tiempo En un Aster Market Por debajo de las 110 Mirándole la tenemos ahora 535 ¿Qué haces ahí? Espera que suba más Que suba más Este estúpido Para sacar ganancias Yo sacaría ganancias Lyft También se le pegó En su momento ¿No? A los 11 dólares No me recuerdo ¿No? A Lyft Para hacer trading Lo mencionamos Si queríamos Si no te gusta la compañía A mí me gusta Para llegar a parar Algo plazo 11.16 A los 14 Por lo menos 3 dólares De ganancias Ya lo tienes Uber 19 20 dólares Se le pegó A Uber Ahí la tenemos A los 27 Y la sigo esperando A los 20 Para entrarle nuevamente ¿Ok? Ahí lo tenemos Muchachos Vamos a revisar Termo también Que ha presentado Enes esta semana Me gusta la compañía 498 Vamos a esperar Que nos dé A partir de los 481 A los 440 Ahí la sigo esperando Tremenda compañía Hay que seguirla ¿Ok? Hay que seguirla Revisamos pelotón ¿Qué onda con pelotón? ¿Qué está pasando? Pelotón pues Recordemos que hacemos Un movimiento ¿No? Acá bajito ¿No? Para trading también Entrada y salida A partir de los 6.85 A partir de los 6.85 A partir de los 6.93 Aquí esto a las 50 Saca muy ganancias Ojalá que la viene a tocar 781 Tenemos en este momento Square ¿Dónde es el Epo Square? A los 53 54 55 56 La tenemos a los 60 Si queremos Ahí sacamos ganancias Si no te gusta Paypal En Paypal Si no he hecho nada Porque Paypal La estoy esperando Por debajo De los De los 80 ¿No? 76 La tenemos a los 85 A ti te dio muy buena zona A los 79 Espero que la hayas agarrado Nosotros la traemos Desde acá A partir de los 68 Pero quería hacer Un movimiento de trading Aquí Hasta los 200 ¿Te gusta a ti a los 85? A mi no me gusta Por lo menos los 82 O los 80 Sería muy buena zona RNG Esto es para hacer trading Esto es de entrada y salida Ok 31 Sería muy buena 30 Rocco también es para entrar y salir 52 Vamos a esperarla otra vez A partir de los 49 48 Que se le ha pegado A pegadito A la 20 A la 50 Sacamos algo de ganancia Lo mismo que Zoom Ok Lo mismo que Zoom Pero a Zoom ya se le pegó Crucialista Que va a ocurrir aquí La 20 penetrando a la 50 A Zoom se le pegó A partir de los 70 A 71 Si queremos acá A partir de los 84 Saca esta ganancia Si no la quiere llevar Yo la aguanto un poquito más Hasta los 95 O por lo menos hasta el gap Ahí a partir de los 87 90 dólares Esperemos que nos den Esa oportunidad Nike la tenemos a los 90 A Nike se le pegó Los 87 Se le pegó A los 83 82 A los 94 Si quisiste Acá te salgo O esperemos que ven Buscar los 87 86 Otra vez para pegarle Nuevamente a Nike Si vamos para largo plazo Aún ahí se encuentra Muy atractiva Upstart Es atractiva Pero es muy volátil Ok Esto es muy arriesgado Pero esto se le pegó A partir de los 20 La llevamos a los 23 Si le pegamos a los 20 Y a los 23 O 24 Si no te gusta Pues sacamos ganancias Unit También software Esto sigue cayendo 27 Se ve atractiva Pero tienes que tener Presente Que estamos invirtiendo En una compañía Muy especulativa Que se puede crear En bancarrota también Ok Que se puede crear En bancarrota Así que vamos con cuidado Son compañías Que están endeudadas Y que no están generando Mucho capital En este momento Están generando Más pérdidas Por eso acá Es un billete De lotería Hacia arriba Una monedita Dando vuelta al aire Y esto tendrá De salir muchachos Es para hacer Training No para acumular A menos que tú La quieras llevar Para un poquito Más de largo plazo Pero si en el momento Te da Ejemplo Esto se le pegó Acá a partir De los 20 30 Estuvo ahí Un rango Pero llegó Hasta la 110 A partir de los 57 Y me vas a decir Que a los 57 No vas a tomar ganancia Me vas a decir Que aquí a los 27 Si le estás pegando Y esto viene a buscar A los 50 A los 110 Nuevamente a los 43 No vas a sacar ganancia Claro que sí Hay que sacar ganancia Ok Porque aquí Son especulativas Es muy especulativas Esta compañía Hay que ir con cuidado Hay que ir con pinza Y no meterte a lo loco No estar exponiendo Más de lo que tú No estás dispuesto A perder Sell limit Sell limit También la estamos utilizando Para hacer trading A partir de los 44 Y es la zona Que tenemos 44 Una vez a la 20 A la 50 Para tomar ganancia Sin quedarte mucho tiempo Ahí Ok Lo mismo Wafer Ok Wafer A ver Wafer La tenemos a partir De los 35 Con 24 32 81 En este aumento Pues la vamos a esperar A partir de los 28 Largo plazo Al 32 No se ve nada mal El problema Es que centramos Una reacción Esta se va a haber afectado Muchísimo Ferbalo sigue estando A los 120 Déjame ver Que un miembro de la familia Me preguntó Por We WeWork Ok WeWork Uff Es que este tipo De compañía A mí me Personalmente No me gusta Muchachos Pero si Se puede utilizar Para hacer esto Ahí Tenemos un recorrido Hasta la 20 Podría ser Espero que le haya Pegado A partir De los 202 Ok A We Esto es WeWork Ok Y a las 50 A las 110 Para tomar algo De ganancia Ahí donde está La 20 Podría ser Apoyo En la 20 Tenemos que ver El rompimiento Apoyo Claro que podemos Hacer algo Recordando que también Es especulativo Esto 262 Para ir Para ir Hasta la 50 A los 335 Sacar algo O nos Vamos a las 110 A los 423 También que podemos Hacer algo No se ve Nada mal El problema Es que esto Sigue siendo Bajista Ok Sigue siendo Bajista Hay que Tener cuidado También Seguimos También un hermano René Lo está pidiendo Costar Ok Esto Lo tenemos Los 81 Presentó Muy buenos Por eso La tenemos Allá Arribita Esperemos René Que tú Le hayas pegado Esto Acá abajo A partir De los 54 54 Y aquí A los 81 Sacar ganancia Reducir posiciones Por lo menos Pero aquí Esto no hay Entrada Acá No se entra Para mí Mi opinión Ahí no se entra En Holtham Por lo menos Un rebote A la 20 A los 73 Podría ser O a la 200 Incluso A los 73 Pero a la 20 Me parece Demasiado cara Porque podría Ocurrir Un rebote Porque venimos El precio De abajo De arriba Hacia abajo Perdón A la 20 Y un rebote Pero ahí no También Lo está diciendo Otech Otech Que onda Con Otech OpenTex Corporation 29 Ahí arriba De una comprensión Nosotros no entramos Esperaríamos Por lo menos A la 20 Un retesteo A los 27 Esta zonita Fue muy interesante A partir de los 25 A la 110 O es el gap Venirle esperar Para sacar ganancia A partir de los 33 Bajista también El movimiento Pero ahí no se hace Por lo menos A la 20 Por debajo De la 20 A partir de los 25 Si sería Muy buena Entra Ahí nos dice Microsoft Ok Microsoft Ya tú sabes Microsoft Está en muy buena zona Microsoft Brother Oportunidad En Microsoft Dejame Microsoft Muchachos Tenemos muy buena Esta de piso Esto está viendo A partir de los 124 Atractivo Ojalá que mañana Amanezca esto A partir de los 220 Que sería muy buena zona Para Microsoft También nos está mencionando Switch SWCH Uff Esto lo tenemos Al Sista Muchachos A los 34 Pero estos Están en rango Por mucho tiempo No me gustaría Entrar ahí A los 34 Esto subió Por algo ¿No? ¿Qué sucede? ¿Alguien la compró Esta compañía? ¿Qué onda? Ahí lo tenemos A partir de los 34 El que le pegó A esto Sacó billete Espero que haya sacado billete El que le pegó A partir de los 29 El que le pegó A esto A partir de los 23 Ok 34 Es para sacar ganas Para entrar No me gusta No me gusta Muchachos A ver Ahí está la 20 Es que ha estado En rango Mucho tiempo Por lo menos En la parte baja Deje rango A partir de los 33 33 32 Pegadito A la 110 33 19 Podría ser Ok Y quien nos pidió WE Que es WeWork Fue Mario Ok Mario Gallardo Nos pidió esto Ahí hermanito A la 20 Ok No es una recomendación Como siempre Hace tu propio análisis Pero a partir de los 26 Podría ser Pero teniendo presente Que si el mercado Siglo está subiendo Esto puede venir a buscar Los 207 Espero que la dejara Los 207 Y ahí pegadito Casi en medio De esa conversación A los 291 Sacara algo Sacara algo De profit Se me estaba olvidando Muchachos Que hablando de Tesla Tesla tiene una demanda Puesta por el piloto Automático Y criminales Ok Que le podría afectar A la acción Vamos a ver Ok 122 en este momento Pero ahí está Ok Tiene ese problema Tesla Ok muchachos Seguimos Desde bueno Las compañías Que le estaban pidiendo Miembros de la familia Vamos a revisar Verizon Donde la tienen Muchachos Verizon Que nos ha dado Muy buena zona Para seguirle pegando Tenemos en este momento A partir de los 36 Seguimos para el goplazo 36, 35 No se ve nada mala AT&T Ya se le entró Y ya se sacó ganancia Uf Penetrando la 218 Con 17 Yo no hago nada Ahí Ya se le pegó esto A partir de los 14 Ahí es para sacar ganancia Muchachos La otra Charter communication Esta lo está haciendo Muy bien Charter communication Mira donde la tenemos A la 50 Que hice yo A la 50 Pues sacar algo Muchachos Porque yo le había pegado Esto a partir de los 307 Pero aún sostengo Porque esta la quiero llevar Ojalá que venga a buscar la 200 Y tú me imaginas Que va a buscar a los 475 Uf Que feliz Que feliz Ahí la llevamos 307 en un movimiento Que se anunció en su momento También Ok Seguimos Vamos a revisar Los resorts Win Como la tenemos A los 54 51 Muy buena zona Es 55 55 54 No hay ninguna diferencia Se ve atractivo Ojalá que nos vengan A los 51 52 Las Vegas Sun Que la tenemos ahí cerca Déjame ver Las Vegas Sun La tenemos a partir de los 35 Las Vegas Sun A partir de los 33 O por debajo de los 33 Ok Allings Technology Presentó malo Cerny Muchachos Y esto se hundió La compañía me gusta Es muy buena Pero mira donde la tenemos 180 180 Esto Muy golpeado Tocando casi Tocando casi el fondo De 2020 Atractiva Pero arriesgada Al mismo tiempo Sobre venta Ahorita 180 Cuidado Esta atractiva Si Pero cuidado Porque esta se dijo Que se le podía pegar A partir de los 194 En su momento Pero que hacemos A las 50 127 Tú te vas a quedar De manos cruzadas Dejándote que el mercado Te quite Lo que Lo que ya está ganando Es sabiendo Que la compañía Había perdido Dos series Anteriormente Ante las opciones Que hacemos nosotros Yo reduzco posiciones O saco Mi versión original Dejo las ganancias Por si quieres estar dentro Y Lo que saqué Lo puedo inyectar Más abajo Para hacer cosas Sabes Así hacemos también No estamos Siempre te lo he dicho Cuando una compañía Va a presentar No estamos demasiado Expuestos Si esa compañía Te da una buena Revalorización Antes de sus años Reduzcamos Porque que pasa Si esa compañía Los pierde Si los ganan Estás dentro ¿Cuál es el problema? Si la sigues teniendo Pero reducimos Posiciones siempre Así sea Una compañía grande Hay que protegernos Muchachos Hay que protegernos Hay que protegernos Siempre Ok También vamos a revisar A booking.com A esta se le pegó A partir de los 1631 Y aquí pegadito A las 110 A partir de 1914 ¿Qué hace? Sacar ganancias ¿No? Sacar algo de profit Ahí ya los 1800 Ya no me gusta Para nada Wolf También retrocediendo Que perdió Sus earnings Ahí lo tenemos Wolfsbit La tenemos A partir Estos semiconductores Y esto vino a buscar Los 77 ¿No? A mí me siguen gustando Los 63 No me dio oportunidad ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Chipotle Sigue cayendo Pero Chipotle No me gusta ¿Dónde está? Ok Chipotle Déjame ver Chipotle 1450 ¿A ti te gusta 1450? A mí no A mí me gustan Los 1200 1297 A los 1200 Dólares Porque allá se le pegó Y se sacó ganancia ahí Si te gusta Chipotle Los 1450 Por un posible revuelta Pues ahí la tienes A mí no me gusta Me gusta más abajo Vamos a revisar Esperame Tesco Que esto es Tractor Supply Que también se trajo En su momento A partir de los 175 Que esto fue acá 175 Antes de presentar Sus earnings Miren dónde la llevamos Ya 215 Ahí se saca ganancia Muchachos Se saca algo Checkpoint Muchachos Checkpoint No hace mucho Te la trajimos En muy buena zona Esto acá A partir de los 107 ¿No? 107 109 Mira dónde la llevamos Esto Penetrando la 200 Y con fuerza Miren Esa enorme Vela Bueno Sony presentó Esta compañía Siempre te ha dicho Cuidadito con Checkpoint Tremenda compañía Ok Son dos Que te traje en su momento La otra fue Nice Las dos Estas compañías Te dije Cuántas las traje en su momento Cuidadito con estas compañías Que son muy buenas Nice A partir de los 181 Y que nos dio esa oportunidad Doble piso Y ahí la llevamos También a Checkpoint ¿Qué hago yo en Checkpoint? A los 200 A los 127 Saco Algo Reduzco Posiciones Reduzco posiciones Muchachos Yo sé que los videos Que yo hago Son muy largos Pero hay muy buena Información Muchachos Muy buena información Compañías Que han estado Cayendo muchísimo Y están en el punto De pegarle Nada más que tú Tienes que tomar Tu decisión Lo mismo que Dominos Pizza Que se le pegó acá Dominos Pizza Se le pegó acá A los 301 Le llevamos a los 332 Si quieres sacas algo Si quieres Si quieres A esta otra RNR La seguimos en su momento La seguimos Y va Y seguirla Y esto se le pegó Último movimiento A partir de los 130 Pero donde la agarramos Mejor va a partir Los 125 126 Y sacamos ganancia A partir de los 152 Ya le damos 148 RNR Las chinas Que onda con Bava Pues siguen retrocediendo Muchachos Siguen retrocediendo Lo tenemos ahí A partir de los 65 Bava si le podría Hacer algo A uno Pero espero Que le hayas agarrado A los 58 Si queremos Ahí sacamos A la ganancia NIO 9.98 Retrocediendo 9.86 Vamos a esperar A los 8 dólares Entonces muchachos A partir de los 8.85 Ojalá que te dé Oportunidad nuevamente Sigue siendo bajista Baidu 80 Baidu sigue destronada Muchachos Baidu 80 No se ve nada mal Ok A la 20 Sacamos ganancia A la 20 Muy buena zona A partir de los 74 PDD Esta cayó con mucha fuerza Pero mira esto Mira esta Es lo que Es lo que hemos mencionado Todo movimiento A la 20 Vamos a sacar ganancia Este movimiento Que se hizo Ya cayendo con mucha fuerza Esto ¿No? A partir de los 39 Pegadito a la 20 ¿Qué haces? Tomar ganancia ¿No? Tomar profit Por lo menos FUTO Ahí siguen los 34 También se puede hacer algo A los 34 Si le pegaste acá A partir de los 28 Pegado a la 20 A partir de los 35 Saca ganancia LIA AUTO 14 Siguen en muy buena zona LIA AUTO Gestión de riesgo Porque esto puede caer a los 12 10 9 8 dólares También JD 39 Siguen en muy buena zona Pero espero que le hayas agarrado acá A partir de los 33 El mercado chino Aún sigue muy atractivo Pero con gestión de riesgo Sin exponerte Pero espero que le hayas agarrado Cuando estuvieron cayendo todas Cuando estuvieron cayendo todas Con fuerza Que ahí le hayas agarrado Con esto nos despedimos muchachos Vamos a revisar BTC Donde lo tenemos Si se está moviendo Acompañando el mercado 20.409 En compresión Esto es Rango o caída Para BTC Cuidadito Cuidadito Crucio asista Que está corriendo Un movimiento Hasta el curso De la línea de muera A los 19.664 Un movimiento Para largo plazo Por un posible rebote Estamos en compresión Ahí Lo mismo que Ethereum 1.524 También En compresión Entre la 110 Y la 200 Ethereum lo ha hecho Muy bien muchachos Ethereum lo ha hecho Muy bien Ahí ya no se hace nada Yo no hago nada En ninguna de las dos Ya se hicieron los movimientos Lo mismo en todas las altcoins Ya te metiste Por debajo de la 20 Sacaste ganancia A la 20 Sacaste ganancia A la 110 A la 50 Todo Te dio oportunidad Y es para entrar Y para sacar ganancia Y espero que lo hayamos hecho Lo vemos en la próxima Muchachos Mañana estamos recibiendo A las 8 y media De la mañana Y hay Datos de inflación Datos del PC Es un dato En el cual La Reserva Federal Se está fijando muchísimo Y esto lo recibimos mañana Si esos datos Salen por sobre Las estimaciones Cuidadito Todo lo que estamos ganando En este momento Que hemos ganado Este último día Se va a ir Si los datos Muestran que la inflación Estás viendo el terreno El mercado Posiblemente se lo tome Positivo Tenemos otro día Viernes en verde Como la semana pasada Ok Y espero que Todos los que estaban En Doge Hayamos sacado ganancia O estemos sacando ganancia A partir de los 08066 En este momento No te dejes No te dejes quitar Lo que el mercado Ya te está dando Primera regla En este negocio No te dejes quitar Lo que el mercado Ya te dio Nos vemos en la próxima Que Diosito Me los bendiga Fuerte abrazo Gracias por el gran apoyo Fuerte abrazo Bendiciones para cada uno Hasta la próxima Muchachos Cuídense mucho Por favor Bye bye No te dejes